Ahora vamos a proceder a navegar al menú Lighton. Vamos a navegar hasta la opción que dice leer llave usando Maximus Scorpion. En caso que esta opción no les aparezca en su menú, significa que su Lizard requiere una actualización. Es muy sencillo, solamente pasarse por la página del fabricante, bajar la aplicación de actualización y seguir los pasos del manual para aplicarla. Ya actualizada, debe de aparecer este icono sin problemas. Aquí lo voy a accesar y me da la primera instrucción que es apagar y encender el drive. Como mi drive está apagado, lo único que tengo que hacer en este momento es encenderlo. Ya lo hice. Y presionamos ok. Para indicar a la izquierda que ya lo hicimos. El siguiente paso es, con el Scorpion, contactar el pad MPX-01. Eso lo voy a hacer. Voy a mover la cámara un poco. Como quiera, al final del video, les voy a hacer un zoom de la imagen para que vean exactamente en donde está ese punto y no pierdan ningún detalle. Entonces aquí me encargo de contactar el punto. Hay que asegurarse que la punta del spear esté exactamente sobre el pad. Y mientras hacemos eso, hay que apagar y encender el drive. Ahí ya lo hice. Lo apago y lo enciendo. Después me regreso a Lizard. Y le doy ok. Para indicarle que ya lo hice. Y me da la tercera instrucción. Que es remover la punta de la placa MPX-01. Y apagar y encender el drive nuevamente. Removemos la punta. La ponemos por ahí. Y apagamos y encendemos el drive. Regresamos a Lizard. Y presionamos el botón ok. Y ahí nos indica que la llave ya fue leída exitosamente con la ayuda del Scorpion. Y que también ya se hizo el chequeo de seguridad. Por lo tanto, tenemos la certeza de que esta llave es la que corresponde al lector que estamos trabajando. Y aquí lo que sigue es simplemente presionamos ok. Y nos aparece este mensaje donde nos indica que en la computadora tenemos que lanzar el proceso de obtener snapshot. Entonces, dejamos el lista por un momento. Me voy a ir a la aplicación. Y vamos a dar clic en esta opción. Ahí escogemos un folder. Es recomendable crear un folder para cada drive con el que esté trabajando. Por el simple hecho de tener una estructura de trabajo adecuada. Grabamos ahí el archivo que nos genera. Y el tiempo de lectura, ya escogiendo el nombre del archivo, es de un segundo. Es realmente rápido. Con eso ya tenemos el archivo en nuestra computadora. Si queremos ver los detalles, lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de CFW Generador de Custom Firmware. Y vamos a cargar el firmware que acabamos de leer. Como verán, hay varios archivos. Todos los archivos relacionados al drive. El que vamos a abrir es el Dumi Snap. Ese archivo es el que contiene la imagen Dumi del lector. Podemos ver ahí que nos abre el archivo, nos trae los detalles. Y la llave, que es lo más importante. Ya, como hemos visto, la hemos obtenido de un lector 83B2. Sin necesidad de ningún corte de ninguna especie. Aquí ya si queremos generar nuestro archivo custom, es solamente cuestión de seleccionar de la lista las posibles opciones. De acuerdo a los templates que tengamos descargados, podemos optar por generar un archivo LT Plus 1.1 o un template de archivos originales. Entonces, seleccionamos el LT Plus. Y le damos a este pequeño botón, que es para guardar como. Seleccionamos la ubicación donde queremos guardar el archivo, que es recomendable siempre tenerla en la misma ubicación donde están nuestros archivos de origen. Le decimos que sí lo queremos crear. Y listo. Ya tenemos creado nuestro archivo custom, el cual podemos escribírselo al lector siguiendo el tutorial de escritura. Espero que te haya gustado el tutorial. Y bueno, ya por último, para retirar el escorpión del lector, lo recomendable es hacer lo siguiente. Primero, apagar el lector. Desconectar el ISAR. O desconectar el puerto SATA. Que es lo mismo. Que no haya nada de corriente. Después procedemos a quitar el conector del cable rojo. Con mucho cuidado de no doblarlo. Y después procedemos a retirar el del cable negro. También con cuidado de no doblarlo. ¿Sí? Como podrán ver, el escorpión se queda con alguna energía. Después de verlo desconectado. Es normal. Es recomendable dejarlo que se descargue por sí solo. Si quieren acelerar la descarga, es solamente cuestión de cruzar estos dos cables. Las dos puntas. Dejarlas por al menos un minuto. Y con eso se descarga totalmente el escorpión. Siempre que lo vayan a usar, asegúrense que esté descargado. Y pues por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado el tutorial. Espero que les guste el producto de Maximus. El Lizard. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!